Verga por fin Barca me suñó, los va a invitar ahorita mismo Eh Barca invítame Eh Barca, Barca invítame Vienen a su madre todos Dale Barca Ya los invité Ey buena suerte, buena suerte chavos Good luck, good luck boys No vamos a estar de huevos esta carrera eh No ya me estoy divirtiendo wey, me estoy quedando de risa ya Joder No se ve bro, no se ve como verga aquí todo Ahorita ya llego, ahorita ya llego, ahorita ya llego Tomate tu pendejo tiempo la neta Oye pero porque has de disfrutar mi tiempo No como decía mi abuela Los tiempos de Dios son perfectos Abuela es una estúpida ¿Por qué la insulta el viejo puerto? La odio, la odio Oigan todos están de acuerdo que los Juanes de Colombia siempre les va chido ¿no? No No Como cuáles, como cuáles Juan, Juan es el cantante Ah ese güey lo puede Juan más, Juan más, Juan más Juan Guarnizo Juan más, Juan más, Juan más Manuel Santos fue presidente Ah claro también Juan Bertou, Juan Bertou Ah, Juan Bertou No es colombiano pero cuenta ¿no? Juan, Juan Maluma Ándale, Maluma si se llama Juan ¿Neta? Es cierto, es cierto A la verga Juan, Juan Pablo Caramilio Ándale también Juan Pablo II Juan Pablo II Sí, es cierto, es cierto, es cierto Juan Pablo II Eh, ya terminé No mami Verga, 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 quédate ahí quieto Juan Antonio, Juan Antonio también Eh, otro en EPC Junta más Es un alguien importante ¿no? Ah ya, a la verga voy a comer Juan de Dios, Juan de Dios Juan de Dios se antoja también Es cierto, es cierto Oye, esto está bien reñido ¿eh Javier? Yo creo que aquí iban a... Javier, te voy a ser muy sincero Ya yo sé hacer dos cosas hermano Patear culos Y masticar chicle Yo hoy no traje chicle hermanito Oye, si pusiste de pelea o no, Xaver Sí, brother, hermano Ahorita le ponemos fecha, tranquilo Pero eh, ahí está Ponle fecha, bro, ponle fecha Ponle fecha, ponle fecha 22 de enero, 22 de enero Pero ponle fecha, ponle fecha 22 de enero ¿A quién le valió verga y se llevó otro coche? Juan, Juan, Juan No, 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 yo no sigo el rato Ahora se está y luz Chinga tu madre, está y luz Oh, sí lo puse y te lo puse ¡Adiós, pendejo! ¿Qué peor pendejo, rosa? ¿Qué peor pendejo, güey? ¿Qué carrera de mierda? Venga, que te vas a la carrera más tol No mames Ay, no mames Javier, no mames Ya las jugaste todas, tu blero Ahora sí, güey Ahora te mueve a la verga Hay que cada uno escoger un tóker y rodear de él Va, va, va Yo soy Kuno No mames, güey Yo soy el abogado, yo soy el abogado del que dice No, 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 no ¿Puedo ser Charlie de Amelio? Nunca he escuchado su voz, pero Carrera de Amelio dice Hi, sisters Chingar a su madre Oh, fuck, bro Y tú eres el abogado, es amenazado de muerte Ey, gané la carrera, loser No mames Ay, puta Neta, 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 es así real No, otro juego donde Juan es bueno Es que eso no pasa Dijo nadie nunca Ah, la verga, me va a pasar, Roberto Me va a pasar, me va a pasar Me va a pasar Vala, la verga, Roberto No mames No 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 Va a llegar ¿Gané? ¿Creo que le gané? No sé Creo que sí Eh, véanme No mames Wey, parece el personaje este que se parece a Rafa Polinencio No me acuerdo cómo se llama La araña Sí, anda Ey, vean, vean, vean Dura cuatro kilómetros con veinte Cuatro kilómetros ¿Por qué la Sánchez? La mejor ¿Cómo sabes, wey? No, soy experto en moto Es que roleo de moto, roleo de moto Gracias a ver Yo soy experto en moto Y tú eres experto en moto Ey, good luck, everyone Eh, Sánchez como Javier ¿Qué? 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 Tengo que subir ahí No, mamá A huevo llegué ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! Mamada lo que te voy a dar ¿Hubo verga? ¿Por hecho? Mamada lo que te voy a dar Mamada lo que te voy a dar Mamada lo que te voy a dar ¡Ay! ¿Quién logró subir a la primera? Javier, el tía la jugó ¡Mamada lo que te voy a dar ¡Mamada lo que te voy a dar! ¡Mamada lo que te voy a dar! ¿A un pinche puta trampa a cualquier pendejo? Pues sí, obvio Ah, qué cagado Cuando cancelaron a Javier de nuevo Sí, qué cagado Nos daba explicaciones de Oye, no es en serio Ah, sí, ya, ya estoy ¿Te puedo acordar con el que moría medicina Y luego le inhalaba? No, 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 ese era otro Ah ¿Quién era? ¡Pinche jefa! ¡Aaah! ¡A huevo! ¡No mamas, man! ¡Me lo hemos contado! ¡Me lo hemos muerto! ¡Ya abrimos! Neta, ese parece un stream de la Marrana Squad Juan, si tú y yo cogiéramos ¿Te gustaría venirte dentro de mí? No ¿Cómo es un hijo tuyo hoy de roberto? De la verga ¿De la verga? ¿De qué? Es que eso es el ambiente Bueno, que sí, ahorita Pues anda saliendo con alguien ¿Está y le hiciste la pregunta? Ah, sí, sí, sí Ahorita sí ¡Ojo, ojo! No sé qué lugar que ve ¡Oh, no mames, no mames! Estás en una relación, está ahí Sí, estoy en una relación Sí, estoy en una relación ¿Qué lugar que ve? Creo que quedé cuarto ¡Oh, la terminé! No mames, ¿qué vas atrás? Cheto, qué pedo Ah, pero para donar bien verga Alerta sísmica A lo mejor que pudiste, Roberto Voy a dedicar uno de mis compas Uno de mis compas latinos Para que seamos parejos ¿Qué pasa con tener una de estas llamadas Aparte de ver, pendejo? A la verga Mames, tomames, tomames Llora, llora, llora Me doy con el hombre Que me recuerda mi soledad Oye, pusiste solamente de sumo Siete carreras ¡Después de sumo, bro! ¡Santo, mires, primero! ¡Hijo de perra! No, no, pero te... ¿Soy en primera persona mínimo? O en tercera No, pero en primera Esa es en tercera Esa es en tercera Esa es en tercera Esa es en tercera No, mames, también Digo, iníciala, iníciala Alerta sísmica No, mames, güey No, mames, no, mames No, mames, Roberto Llora, llora, Roberto No, mames, güey No, mames Llega la luz Llora el pendejo A huevo, a huevo Chat, es que puse Puse el sonido de la compu En el micrófono de Discord Y le puse alerta sísmica a Roberto No, 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 no No me chocies con tu... ¡Riata! 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 Traes toda la piche comedia A la puerta ¡Riata! Sí, Riata ¡Bro, supo del corazón Y no quiero sufrir Un ataque gracias De tu perfecta comedia! Ay, neta, que estúpido Que estúpido ¡A huevo! Estoy en primera persona ¡Tashmik, gracias por esos 50 bits! ¡Primera persona! No es crámbilo, broder Cámbialo ¿Sabes cómo cambiarlo, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo se cambia? Con la V. Con la V se cambia, brother. ¡Cuidado! Vamos, bandera, a romperla. Decaes tú solo, estúpido. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El chinga! ¡El chinga! ¡No me chones a mí! ¡Míralo, íralo! ¡Saca la verga al barca! ¡Saca la verga al barca! ¡Pum! ¡Saca la chinga! Entra, 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 entra. ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡No! ¡Perra! ¡Perra! ¡Vale, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero Roberta! ¡No, Roberta! ¡Ah, chinga! Es un pinche gritote. Alexa, ¿cuál es el chiste del día? Alexa, ¿cuál es el chiste del día? ¡Venga, Javier! ¡Venga, Javier! ¿Cuál es el chiste del día? ¡No, no veo! Nice. ¡Facilito! ¡Facilito, guacho! Ok, como la última carrera, le vamos a poner cuatro vueltas. ¡Ah, huevos! Sí, ponle ocho, güey. ¡Ey! T20, 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 no está. ¡Bagner, Wagner, Wagner! ¿Qué sé? ¿Sí, pendejo? ¡Good luck, everyone! ¡It's fun! ¡Oh my God, thanks, bro! ¡Oh my God, thanks! ¡Ay, no, 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 no! ¡Así es, chat! ¡Esta es la Copa Pistón! ¡Un solo ganador! ¡Gachica! ¡Vámonos, mi amor, vámonos, mi amor! ¡Vámonos, mi amor, vámonos, mi amor! ¡A la verga, a la verga! ¡A la madre, loco! ¡A la verga, güey! ¡A huevo, chócame! ¡A huevo, chóquenos, güey! ¡No sé por qué! ¡Pero cuándo se piensa lo único que piensa, madre! ¡Es eso! ¡Oh my God! ¡I'm gonna miss my mommy, chóca! ¡Chóca, chóca, 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 chóca! Oigan, 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 podemos reiniciarla. Es que se me cayó. No. ¡Nah, vete a la verga! ¿Se me cayó? No. ¡No, pendejo! ¡La cara de pendejo! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Look at that, man! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¿Qué pedo con Roberto? ¡Ah! 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 ¡Qué pasión! ¡Te viniste, te viniste, te viniste! ¡Pero ya se vino, ya se vino, ya se vino! ¡Se que Roberto acaba de yacular! No es cierta, así no le hago cuando yaculo. ¡Hacemos gracias! ¡Tú sí sabes! ¡No lo sé de ellos! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡A huevo, vuelta dos de cuatro! ¡Bien! ¡Qué ganas de dar esta vuelta cuatro veces! ¡Barca, espéranos! ¡No, no, no, no! ¡Barca! ¡No, voy dominando, voy dominando! ¡Va la diversión! Lo lamenta, así soy. ¡Ay sí, tercera vuelta de cuatro! ¡Ey, Barca, sí paran la meta! ¡Ya vamos a parar todos! Ok, mi amor. ¡Ahí ganó un cierto! ¡Eh, estoy en la meta, estoy en la meta, bros! Ya, casi llego yo. Bloquea la meta, bloquea la meta, Barca. Ya voy llegando, ya voy llegando, ya voy llegando. Prefiero que lleve una vuelta más que no. ¡Hijo de puta! ¿Qué pedo, Julio? ¿Qué cabrón, qué? ¿Por qué tiene un lanzacohetes ese güey? ¿Qué verga? ¿Cómo se explotan los tipos de otros? Espera, dale, chif, tap. Que te achingará tu puta madre. ¡A hueva, 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 hueva! ¡Te mamaste, te mamaste, te mamaste! ¡No, mames! Se vio cagadísimo, loco. ¡No mames! ¡Aparecía abajo! ¿Qué se hace aquí? ¡No, no, no, no! ¡A la izquierda! ¡A la verga! ¡Mierda, güey! ¡Adiós, pendejo! ¡No, Juan! ¡Por favor, Juan! ¡Así es! ¡Cachica, cachica! Juan, por favor, déjame ganar, en serio. Es la única donde iba primero por mucho y me esperé para hacer tus mamadas. Sí, alta tilteada. ¡Juan, por favor! ¡Juan! ¡Juan, eres una mierda que lo sepas! ¡Tragate eso, vacuida! ¡Ja, ja, 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 ja!